¿Qué es la enfermedad de cadera en niños? 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 En algunos casos los pacientes pueden lograr apoyar con dolor y tener una marcha con cojera y usualmente la extremidad va a estar acortada y en rotación externa. ¿Qué va a ser la posición en la que el paciente va a tener un poco más de capacitancia de la cápsula articular y le va a mejorar el dolor? En cuanto a las imágenes, la radiología simple va a ser la imagen más importante con la que vamos a contar. Vamos a tener que siempre debemos realizar unos rayos XAP de pelvis y lateral de la cadera que sospechamos está afectada. En las fracturas que no estén muy desplazadas siempre vamos a poder observar una alteración del patrón trabecular normal del paciente. Y para las fracturas y para los traumas que sean sospechosos y que tengan una clínica que sea sugestiva pero en la radiología simple no logremos ver claramente la fractura, siempre vamos a contar con ayudas como la tomografía y la resonancia magnética, siendo la resonancia magnética la más indicada para estas fracturas ocultas que nos ayudan a clarificar el diagnóstico. Como diagnóstico diferencial es importante, siempre debemos tener la sinoitis transitoria, la enfermedad de Pertes, un proceso infeccioso, una hematología espontánea, pero usualmente lo que nos va a ayudar a diferenciar esto es una adecuada historia clínica y un adecuado examen físico. En cuanto a la clasificación vamos a tener que se dividen en cuatro, las tipo 1 o las epificiarias, las tipo 2 o transcerbicales, las tipo 3 o base cervicales y las tipo 4 o intertrofantéricas, siendo las tipo 2 y 3 las más frecuentes de la fisiopatología. ¿Por qué son tan importantes estas lesiones? Vamos a tener que, como ya lo mencionaban algunos de los compañeros durante el caso clínico, lo que se va a comprometer es la vasculatura de la cadera, esto es lo que hace que sea tan importante su manejo precoz y su manejo adecuado. Vamos a tener que, a medida que el niño crece, luego de los 6 meses la circulación de la cadera se va a ver muy disminuida, ya que no va a haber un aporte por la arteria circunfleja lateral ni por la arteria de ligamentos redondos y la circulación va a estar principalmente a cargo de la arteria circunfleja media y sus ramas terminales retinacular superior e inferior y según las zonas donde se produzca la lesión vamos a tener que la circulación va a disminuir y va a tener un mayor riesgo de necrodisa vascular, siendo lo más alto en la tipo 1 cuando se presenta una luxación y ya de ahí va disminuyendo a medida que se aleja de la cabeza femoral. Vamos a tener que, entonces, el manejo inicial de estos pacientes siempre se debe realizar un examen físico, una revisión primaria y secundaria completa, ya que esos pacientes tienen lesiones asociadas que podrían ser mortales, es importante dar una buena analgesia, en los casos en los que solo se puede hacer eso se debe siempre tratar de alinear la extremidad para evitar lesiones asociadas a una mala posición y si el paciente, usted está en un nivel de atención donde no cuente con el manejo quirúrgico temprano, una de las opciones para manejar estos pacientes, para manejo del dolor y evitar mayor compromiso de la circulación de la cabeza, es dejarlos con tracción, es una tracción de tejidos blandos, aquellos que la sepan manejar y cuenten con ella. Si no, las inmovilizaciones que refirieron los compañeros, los internos, es también usar una perla lumbopédica o inmovilizarla con la extremidad contralateral. La maniobra de reducción cerrada entonces la vamos a realizar con tracción, extensión de la cadera, abducción y luego una rotación interna y una flexión de la rodilla, esto nos va a llevar la cadera a una posición lo más anatómica posible que debemos tratar de mantener durante todo el procedimiento quirúrgico para poder tener una fijación adecuada y unos buenos resultados con la reducción anatómica. El tratamiento definitivo, vamos a ver que está indicado el tratamiento no quirúrgico en aquellas fracturas tipo 1, que no hay luxación de la edificis en los pacientes menores de 4 años, tipo 2, 3 y 4, que no estén desplazadas, o que estén mínimamente desplazadas y que sean niños menores de 4 años, y va a consistir en realizar una reducción cerrada con un adecuado control radiológico donde se da una reducción anatómica o lo más cercano posible a la anatómica y la aplicación sin yeso pelvipédico. Recordemos entonces que el yeso pelvipédico debe tener unas especificaciones, tenemos una flexión de la cadera de 45 grados, una abducción de 30 grados y una flexión en la rodilla de 70 grados, que es lo que nos va a permitir que el niño esté cómodo, tanto sentado como acostado, que se va a permitir una mejor manipulación a los padres del niño. Vemos que el yeso se puede poner solamente inmovilizando la pierna que está comprometida, pero usualmente lo que se hace es que para darle mayor estabilidad se tome un yeso corto en la extremidad contralateral, así que no tiene que ir hasta abajo, sino que solamente ir hasta el muslo, y eso nos va a dar un mejor control de la extremidad que está fracturada. El manejo quirúrgico emergente con capsulotomía estaría indicado en aquellas fracturas abiertas, las que tienen lesión muscular, que requiere reparación cuando la cadera o la epílisis ya está luxada en una telve tipo 1, o cuando hay un gran desplazamiento. La punción y aspiración o capsulotomía, vamos a ver que tiene un beneficio teórico en la descompresión. Se supone que va a dar un menor riesgo de osteonecrosis, aunque si bien la evidencia es contradictoria en cuanto a su uso, hay autores que dicen que sí mejora mucho, otros que no han podido reproducir esos resultados tan sorprendentes, pero lo que la mayoría de los autores que se enfrentan a este tipo de fracturas de forma frecuente, dicen que no implica grandes procedimientos adicionales, que es algo rápido y relativamente sencillo y seguro de hacer, y que cualquier cosa que pueda ayudar a mejorar el pronóstico vascular de esa cadera, debería tratar de hacerse. Entonces, muchos autores aún la recomiendan, así no tenga la evidencia más sólida en los estudios. Vamos a tener entonces que para el manejo de las tipo 1 sin luxación, se puede hacer una reducción cerrada y un manejo con pines para suplementar esa reducción para darle más estabilidad. En los niños menores de 4 años, una reducción cerrada y tornillos canulados pequeños, en los niños mayores de 4 años, siempre se debe utilizar yeso pelviteico, y en los niños menores de 2 años, con una reducción estable, que usted ha considerado pines, pero se la ve muy bien, se podría considerar sólo el pelviteico, aunque no es lo más recomendado porque el riesgo es que se desplace dentro del yeso. Si la cadera está luxada, se debe hacer una reducción abierta, una fijación con pines, y recordemos que se debe abordar según la dirección en la que está la luxación. Si la luxación es posterior, se debe hacer un abordaje posterior para realizar la reducción, y lo mismo si es anterior. En la tipo 2, las no desplazadas debemos hacer una reducción cerrada, se puede hacer una fijación percutánea, se debe proteger la fisis sin comprometer la estabilidad de la fijación. Si vemos que la estabilidad de la fijación va a estar comprometida porque el fragmento, por ejemplo, proximal es muy corto, se debe tratar de pasar la fisis para garantizar una reducción anatómica y una adecuada fijación, y se debe utilizar también la suplementación con un yeso pelvipédico según la edad del paciente. En las desplazadas vamos a hacer una reducción cerrada, si no nos da, vamos a hacer una reducción abierta, más fijación, lo más importante es tener una reducción anatómica y una fijación estable para reducir las complicaciones que puedan presentar estos pacientes. Las tipo 3, las no desplazadas vamos a tener que los niños menores de 6 años podrían incluso manejarse solo con un yeso pelvipédico, pero van a tener un alto riesgo de desplazamiento dentro del yeso, por lo que se recomienda la suplementación con pines o con tornillos. En los mayores de 6 años se puede intentar una fijación interna con canulados o con un DHS para lograr una adecuada estabilidad, y en las estructuras desplazadas siempre se debe hacer una reducción cerrada, una fijación interna que sea estable con canulados o con DHS. En las tipo 4, desplazadas y no desplazadas en los menores de 6 años se debe hacer una reducción cerrada, se debe utilizar un yeso pelvipédico y se debe o se puede complementar con pines según la estabilidad que tenga el trazo. Y en las desplazadas y no desplazadas en niños mayores de 6 años van a tener que hacer una reducción abierta, de una fijación, y aquí vamos a tener varias opciones, como DHS, la placa bloqueada y la placa de ángulo fijo. Vamos a tener que entonces hay múltiples opciones de materiales para la fijación, que no hay una recomendación estricta de que se hay que utilizar en cada caso, que se debe analizar individualmente y escoger el mejor material según el tamaño del niño, la edad del niño y el tipo de estructura. Algunos artículos intentan dar como unas recomendaciones, pero son solamente guías, ya que el manejo debe individualizarse según cada caso. Y como recomendaciones generales, vamos a tener que se debe fijar tempranamente, en menos de 24 horas, idealmente, que el yeso pelvipédico siempre se debe utilizar para proteger al paciente menor de 8 años, que los niños mayores de 12 años usualmente no van a requerir pelvipédico porque van a ser niños adherentes a las instrucciones. Y en los niños entre los 8 y los 12 años, cada caso se debe individualizar, según el paciente, el trazo de fractura y la estabilidad de la fijación que se haya logrado. La reducción anatómica y estable va a ser más importante que proteger la fisis, ya que va a generar más secuelas y más graves una opción de necrosis que va a ser producida por una reducción anatómica inestable. Vemos que en los niños mayores de 10 años no va a haber mucho problema con pasar la fisis, ya que la discrepancia de longitud que se deriva de este cierre fisiario no va a superar los 2 centímetros o 2 centímetros y medio. Como complicaciones, vamos a tener la necrosis vascular, va a ser la más común, hasta el 100% en la tipo 1. Los niños pueden aparecer en la mayoría de los casos en el primer año, pero hay reportes en los que se puede presentar hasta 3 años después. Tenemos acá un ejemplo donde un niño que había quedado bien fijado y que había tenido una buena evolución inicial, luego de unos años de seguimiento presentó una necrosis vascular de la cabeza. Vamos a tener unos factores modificables como la fijación temprana, la reducción anatómica y la descompresión. Unos factores no modificables como el desplazamiento inicial, el tipo de fractura y la edad a la que se presenta la lesión. La coexabara va a ser la segunda complicación más común, hasta en el 30% de los pacientes. Se va a presentar más en aquellos pacientes que tienen un tratamiento solo no quirúrgico, porque va a haber un desplazamiento dentro del yeso, más en los tipos 2 y 3, es más frecuente en el 3, y el tratamiento va a depender de la edad y de la deformidad residual que tenga el paciente. La no unión se puede presentar hasta en el 10% de los pacientes, muy comúnmente asociada a coexabara, asociada al manejo quirúrgico de los tipos 2 y 3, a una mala reducción o a una pérdida de la misma, y puede manejarse inicialmente con una modificación de la osteosíntesis, o ya más adelante con una osteotomía balquizante. El cierre fisiario puede presentarse hasta en el 65% de los pacientes, es raro que haya una discrepancia de longitud mayor de 2 centímetros, cuando se hace de forma adecuada, solamente se va a presentar si esta lesión fisiaria sea de niños muy pequeños, y solo está asociada a la necrosis, a material que cruza la fisis, y a las fracturas del 2 y 3. La chondrolisis va a estar muy asociada a la necrosis vascular, está explicada por el pobre aporte vascular al cartílago, y la penetración del material de osteosíntesis. La mala unión entonces vamos a tener que se presenta muy comúnmente en las fracturas subprocantéricas, con las fuerzas de formantes que tenemos, de abducción, rotación externa, y flexión del fragmento proximal. En cuanto a la rehabilitación, la inmovilización va a depender del tipo de fractura y el tratamiento, y el yeso pervipédico va a estar indicado entre 8 a 10 semanas en niños pequeños, y en los adolescentes en los que logremos una fijación rígida y estable, vamos a poder iniciar el apoyo parcial a las dos semanas, y ya el apoyo total, la reintegración a las actividades normales y a las actividades deportivas va a depender de la evolución radiológica que tenga el paciente. Esto era lo que les tenía.